Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Ro y en esta ocasión voy a revisar tres gorras de dos tiendas, tres de cada una. Una es de Eblens, una tienda de la que ya he estado hablando en el canal, y la otra de Milk Toronto, algo que no se había tocado en este canal, pero que vale la pena empezar a revisar y que los que no los conozcan se familiaricen con los diseños y la propuesta, sobre todo de esta tienda, que como bien lo dice su nombre, pues es de Toronto. Y bueno, vamos a arrancar con Eblens Footwear, que cada vez más está sacando sus propias exclusivas. Como ya lo he mencionado, no son tirajes de 32 equipos, ni mucho menos. Normalmente son tres, cuatro, seis gorras han llegado a ser, pero creo que lo están haciendo, están escogiendo bastante bien lo que hacen. Lo preparan bien, hacen una muy bonita foto como para llamar la atención y generar, pues como se dice, hype, emoción entre los coleccionistas. Y algunas se han agotado muy rápido, otras no tanto, pero estas a mí me gustaron mucho y pues vamos a arrancar ya de una vez. Menos bla 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 y más gorras gorras. Y pues se llamó la colección Seed, porque tal cual está inspirado en los colores de una marca muy popular en Estados Unidos de semillas de girasol. Pues son botanita, ¿no? Y también es mucho tipo de botanas que también luego hay en los estadios. Y pues bueno, los colores, ahí estoy poniendo yo creo que una imagen justamente de cómo se ven esas semillas, pues las bolsas y la caja, para los que no las conocen. Pero vean nada más la propuesta, qué bonito se ve el color rojo con el azul y el amarillo. Se ve muy, muy bien. Este es Dodgers. Y me gustó que además de irse con el equipo, trataron de meterle algún elemento adicional para que aunque el logo es blanco, pues sí se vea aquí algo adicional de color. Algo extra y se ve muy bonita. La verdad el corazoncito amarillo con el contorno azul. Aquí el botón amarillo. Y lo que más me gustó es sin duda el parche lateral. Vean nada más qué bien se ve este parche con esta combinación de colores. Está de lujo. Es el del 50 aniversario. Y lo hemos visto ya en muchas colecciones, pero creo que particularmente con esta luce muchísimo. Ahí está. Luego acá tenemos el Batman de Cooperstown. Ahí está. Igual con los colores. Un contorno así ligeramente azul. Blanco con amarillo el logo. Y la bandera amarilla también. Se ve muy bien. Y también este amarillo, que no es un amarillo, pues como le diríamos nosotros, como amarillo huevo, como yema de huevo, que combina bastante bien. Entonces, bueno, ahí está. Esta es la propuesta. Eso sí, suet van blanco. Ya les prometo enseñarles una solución que creo que a muchos les puede interesar. En algún próximo video voy a hablar de ella. Y bueno, ahí está. Esta es la de los Dodgers. Hicieron solo tres equipos. Este es de los Red Sox, que se van a enfrentar ya a los Astros para pasar a la Serie Mundial. Y otra vez, esto también me gusta, que no se fueron por nada más las calcetas o la B, sino que usaron el logo completo. El que dice Boston Red Sox y es un círculo. Entonces está lleno de color. Incluso hasta tiene espacio para meterle blanco. Y pues se ve muy bien. Trae un parche que yo la verdad no veo muy seguido, que también luce súper bien. Ahí está. Déjenme la centro. Cuando fueron campeones en el 2004, un año para el olvido para los fans de los Yankees. Obviamente un año que jamás se olvidarán los fans de los Red Sox, porque es cuando rompieron la maldición. Pero ahí está. Muy bonito este parche. Lo demás, pues obviamente, como ya lo vimos en la de Dodgers. Y por último, lo mejor para el final, los Yankees, que igual me encantó que se fueran por la manzana. Vean qué bien se ve. Manzana blanca, ¿no? Irónicamente. Y hasta la hojita fue amarilla. No le metieron, no dejaron blanca. Entonces esos detalles son los que yo me fijo y se ve muy bien. Ahí está. Y un parche que tampoco, creo que no tengo ninguna hora de los Yankees que traiga este parche del All-Star Game de 1992 en el Estadio de los Padres. En ese entonces creo que era el Qualcomm Stadium. Si mal no recuerdo. Ahí está. Está bien. Creo que de los tres parches es el que menos me gusta. Ganan, yo creo que Red Sox y Dodgers, pero pues poco común. Entonces está bueno también. Y la verdad, los colores me encantaron, como ya lo dije. Y ahora vamos con Mil Toronto. Una tienda que hace sus propios diseños. A veces tiene colaboraciones. Ha tenido, por ejemplo, con Dionic. Pero tienen también sus propios diseños. Y se puede decir como mascotas o personajes que a veces aplican de distinta manera. Y en esta ocasión hicieron un pack de cereales que ya han hecho otras tiendas su inspiración combinando colores de cereales. Pero ahora lo hicieron ellos con sus propios personajes. Que es este personaje que se basan mucho también en cosas de terror. Tienen muchas cosas de terror. Y es este personaje que es como si fuera un Jason. Que trae su máscara tipo Jason. Y como pueden ver ahí trae, en este caso trae una espada. Porque es Captain Crunch. Este son los colores clásicos del Capitán Crunch. Y pues bueno, ahí está. En lugar de traer un cuchillo o alguna otra cosa. Trae su espada como el Capitán. Y pues sí, su vestimenta, botas, todo. Ahí en su mano se alcanza a ver una lechita. Que trae en la mano derecha, si no me equivoco. Como su lechita, ahí está. Aquí uno de los logos de la marca. La lechita, que en este caso también es amarilla para combinar. Con los colores de esta gorra. Aquí atrás dice Milk. Y pues ahí está. Vemos los dos tonos de azul. Un poco de gris y el amarillo. Ahí acá abajo el undervisor es azul marino. Un azul más oscuro. Y bueno, banda de sudor negra. Eso es un alivio. Ahí está. Esta es la de Capitán Crunch. Después, claramente, esto no hay mucho que buscarle. Son los Lucky Charms. Que está buena también como paradía de San Patricio. Y como pueden ver, pues cambia. Aquí no trae un arma. Trae la mano metida en el pantalón. Trae su lechita verde. Su sombrero con trébol. Está padre. Me gusta las dos combinaciones de verde. O más bien, la combinación de dos tonos de verde. La visera un poquito más oscura. Y la corona, pues distinta. Leche es blanca. Aquí sí es blanca. Completamente. No hay ningún otro tono. Eso está interesante. Y aquí, Milk en blanco. La bandera también en blanco. Aquí el mismo tono de verde. Tanto arriba como abajo la visera. Y también es negra. Y por último. Esta. Que es de Raising Bran. Las. Del cual. Este cereal. Pues más saludable con pasas. Muchos odian las pasas. Y aquí sí podemos ver. Un poquito más. En su look tradicional. El personaje. Que es el lechero. Tal cual. ¿No? Aquí como. No tiene mucho. Un personaje así muy icónico. El cereal. Se fueron por el de ellos. Así es como normalmente sale. Que sale así como un lechero. Con máscara de Jason. Y ahí su machete. Y ahora trae una lechita roja. Y pues lo que está bueno. Este es el tono. ¿No? El color. El color vino. Se ve bien. Su leche blanca. Con un ligero detalle de tapa roja. Ahí arriba. Igual aquí blanco. Y under visor gris. Ahí sí. Hay contraste. Entonces. Pues la verdad. Ahora sí que. Las tres estaban. Estaban bonitas. Tenían lo suyo. Pero bueno. Ahí está. Esas son las gorras de esta semana. Algo un poquito más interesante. Vienen cosas. Pues yo creo que van a causar un poquito de emoción entre mucha gente. Porque hasta la fecha me preguntan. Que si no va a volver a ver de ese tipo de gorras. Ya vienen en camino. Entonces seguramente la próxima semana la podrán ver. Y bueno. Ahora sí que me despido. No sin antes recordarles que en las redes sociales estoy como Roy Barra. Tanto en Instagram como en TikTok. También ahí hay unos videos más cortitos. Con algunos consejos. O mostrando algunas de estas gorras de una manera más rápida. Y más. Muchísimo más cercana a la cámara. Entonces pues ahí también se agradecen los follows. Los likes. Y lo mismo aquí. Ya saben. Si lo están viendo en YouTube. El like. El follow. Más bien el subscribe. Y la campanita de notificaciones. Me ayudan mucho. Y si están en Instagram TV. Pues el follow. Like. Share. También me ayudan muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Y recuerden. Tápense el sol. Pónganse gorra. Bye.